El GAULA Militar en el Eje Cafetero viene trabajando en este mes de diciembre en la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, con el que busca erradicar la extorsión en la región. Nuestro grupo GAULA, en el marco de la Ley 282, realiza unas jornadas de prevención. Bajo la premisa de la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, nos desplazamos a todos los municipios del departamento de Risaralda, haciendo presencia, acompañando a la comunidad, interactuando con los diferentes gremios, dándoles a conocer nuestra línea de atención, nuestra línea de emergencia 147, de igual forma socializando con ellos cómo deben actuar, cómo deben reaccionar en el momento de recibir una llamada de índole extorsivo o en caso de presentarse una situación de secuestro. ¿Cuáles son las denuncias más comunes en el departamento de Risaralda en cuanto a extorsión y microextorsión? Para esta época lo más común viene incrementando, es la llamada carcelaria, donde hacen una llamada, se hacen pasar por un grupo armado ilegal o por algún otro tipo de grupo, con el fin de lograr un beneficio económico. Mi llamado acá en este punto es a toda la comunidad del Triángulo del Café para que no se dejen engañar de este tipo de llamadas. Tan pronto reciban una llamada donde le estén insinuando que son de un grupo armado ilegal, por favor de inmediato comunicarse con la línea 147, que de las 24 horas del día nuestros hombres están atentos para orientarlos, asesorarlos y evitar que su economía se vea afectada. El gaula militar hace un llamado para que las personas no sean víctimas del flagelo de la extorsión por miedo a denunciar. El llamado es a la confianza plena en nuestro gaula, en nuestro CTI, en nuestra fiscalía, que todos de la mano interactuamos para garantizar la seguridad de la persona antes, durante y después de una situación o un evento de extorsión. Nuestro acompañamiento se hace durante esas tres etapas para garantizar a todo momento la integridad física de la persona que está siendo víctima de este tipo de llamadas.